¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y qué tal? ¡Nunca me ganarás! ¡No, pero ¿cómo demonios hizo eso? ¡Fantúber novatos! ¡Te daré una lección! ¿Qué? ¡Tengo que detener eso ahora! ¡Ajá! ¿Con qué quieres jugar así? ¿Qué estás haciendo ese idiota? A ver, ¿a quién llamas novato ahora, eh? ¡No puede tener ese poder! ¡Me está alcanzando! ¡Ven acá! ¡Debo resistirlo! ¡Ey! ¡No huyas, cobarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que tú crees, Osiris! ¡Oh, pero ¿cómo aguantó mi ataque? ¡Toma esto! ¡Woooh! ¡Ja! ¡Que lo devuelvo! ¿Te crees muy listo? ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pláctate esto! ¡Pues muy bien! ¿Y qué? ¡Oh, maldición! ¡Volví al aburrido trabajo! ¡Podría estar en casa en YouTube! ¡Viendo fandom de Koredai al riolado doble cero! ¡Del grandioso Ralo Drex! ¡Pero qué mierda! ¡Oh, no me vas a nacer tan fácil! ¡Oh, no me vas a nacer tan fácil! ¡Oh, es muy poderoso! ¡Tú maldito! ¡Nunca me ganarás con tus fandom de novato! ¡No ahora verás lo que un novato es capaz de hacer! ¡Pues ilústrame! ¡Ah! ¡Fuckboomer no jutsu! ¡Se acabó! ¡Oh, ya no hay tiempo para rendirse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición, enano escurrilizo! ¡Rayos! ¡No hay forma de patearle trasero! ¡Ya sé! ¡No se nos da más la noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este será mi golpe definitivo! ¡Sí, muéstrame tu poder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mis bolas! ¡Ay, maldito Cines, me la para! Yo tengo que... Tengo que irme a hacer un fan de... ¡Mis bolas! Sí, eso, adiós. ¡Dios, flota el pastel! ¡Dios, flota el pastel!